Lo que el viento del sol ven, se te retiva y no te deja miedo a la tierra ¿Quién puede parar? Eso ya no baila, le pongo a la dos cadenas Y el fuego cayendo con el trillero que se entienda Por la mano arriba, sin una sola, la media vuelta Y mi santo me duro, no me quites ahora Y el sol empieza, mueve la cabeza Y mi santo me duro, para sacarme a la oscura Y el sol empieza, mueve la cabeza Y el sol empieza, mueve la cabeza Y el sol empieza, mueve la cabeza Fue un poco, no me quites ahora Fue un poco, no me quites ahora Con tu nuevo aguantan ¡Fuando! ¡Oi, oi, 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 oi! Si ya ponemos, vamos a irme a pensar Con tu nuevo aguantan Las manos arriba Cinturas solas La media vuelta ¡Fuando! ¡Más difícil ahora! Que tu solo empieza ¡Mueve la cabeza! ¡Fuando! Las manos arriba Cinturas solas Las manos arriba Las manos arriba La media vuelta Cinturas solas La media vuelta Cinturas solas Cinturas solas Para sacar más locura Con el año ¡Fuando! 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 Quiero verme si hay futuro Para sacar más locura Con el año ¡Fuando! 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 Danza tu duro Las manos arriba, cintura sola, una brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza, la brecha vuelta, danza futuro No hay más que ahora, el uso de pieza